Hoy saludamos para el sello Choy con el alza desde Pachuquita la Bella Toda la gente que ya nos hace el favor de acompañarnos Todos los venados de Trasval, nada menos El hijo de mis grandes amigas, las morenas, les mandamos un cordial saludo Nada menos hasta el Peñón de los Baños, pero bueno Vamos a la música, se trata de que todo el mundo se divierta aprovechando el tiempo al máximo Llega el turno de hacer dentro de la música sabrosa de Colombia Y déjame decirle que con esta música hemos crecido en el Peñón de los Baños Nacimos con cumbias, crecimos con cumbias y con cumbias nos vamos a morir Hoy saludamos a la famosísima Anela desde la Monterrumba Quique para el Golfo, el Chema próximamente en el cumpleaños de Anela, Colonia Montezuma Sonido Ecos, Sonido Alza, ya nos vemos Para saludar a mi canal Jaime, nada menos todos los vatos locos en el Peñón de los Baños Todo el mundo baila, cumbia Damas y caballeros saludamos a mi canal, el Adolfo, el Rafita, toda la banda Monterrumba Una cumbia con sabor a Colombia ¡Cumbia! Vamos a bailar una cumbia mi amor Vámonos recién Con sabor a Colombia ¡Cumbia! Y si estás en la sintonía de la gozadera ¡Échale jelipillo! Toda la banda solidaria Vamos a bailar con sabor a Colombia Peñón de los Baños ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Quéche! Toda la familia cachana ¡Vámonos recién! ¡Vámonos recién! ¡Ja ja ja! ¡Vámonos recién! ¡Quéche! ¡Cumbia mi amor! ¡Vámonos recién! ¡Vámonos recién! ¡Échale Jaime! ¡Todos los vatos locos! ¡Vámonos recién! ¡Trata Nano Toro! Jordi Brian ¡Aron! ¡Chicos malos de la paz! ¡Vámonos recién! ¡Ah! ¡Saludos cerradores portales! ¡El Guasón el Pelón! ¡Tarta Muda! ¡Tío Charly Tremendes! ¡Todos los tomanes! ¡Qué qué 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 qué! ¡Vámonos recién! Ya nos acompaña la organización Los Gaspa Vámonos Recio Dice para el negro y los ángeles de Colombia El moreno es su memoria Ojos rojos, puro peñón de los baños Vámonos Recio Con sabor a Colombia Sabroso Venga los aguardiones Cumbia Venga Copete Esquico, Richer, Redres Toda la familia son parro Organización Cacheto San Miguel Adolta América la Bella Para el lujo Vicente Lomar El Chaparro Toda la banda de la Meche Toda la banda Calavera Y dice Una cumbia rasposa de Colombia Vámonos Recio Cumbia Muy especial para mi amiga Raquel Camacho Y más Toda la banda de la Pant Sobre algo y gusto mujeriego Por placer sonidero Por pasión Diego el Mejor Organización Mis Magos Yaguer Roto Dani Champaz Guilleto Espeño La famosa Fabi San Juanito Chulo de Acordeón Cumbia Sabroso Y se muy especial para el frijol Toda la bandita banda burra Peñón de los baños Echale frijoles Que qué 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 Venga Cachana Venga Cachana Venga Cachana Esto es la música de mi tierra El Peñón de España Sabroso A bailar la cumbia Toda la ciudad A bailar la cumbia Vámonos Recio Préndelo manitos A bailar la cumbia Cumbia Ya nos acompaña en mi canal Toda la banda de la Monterrumba ¡Vámonos de eso! ¡Quéche! ¡Cumbia! Próximo 27 de octubre Ciudad de la Cisibonay en la Chanda ¡Familia Tonetes! ¡Familia Tonetes! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Roco! ¡Vámonos de eso! ¡Ay, te me acuerdo, manito! ¡Vámonos de eso! ¡Chinos, pollos! ¡Vámonos de eso! ¡Vámonos de eso! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Vámonos! ¡Sabroso! ¡Ay, como la canta rojando! ¡Ay, como la canta rojando! ¡Ay, como la canta rojando! ¡Vamos a bailar esta tarde! ¡Llegó Cristian Rojo Charo! ¡Juanito! ¡Toda la familia, caballero! ¡Señor de los Bayos! ¡Ritmo! ¡Vámonos de eso! 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 ¡Toda la familia, lo que rumba! ¡Sabroso! ¡Venga el acordeón sabanero! ¡Teníamos que hacerlo de esta manera! ¡Algo diferente para ustedes! ¡Chulo el acordeón! La, 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 la gozadera Luérrez Raúl Lым La, 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 la service Damas y caballeros ricas, la cumbia con sabor a Colombia El tema que nos dijo, sabroso para bailar Una cumbia en fundación Gracias por ver el video